Hola buenas, seguimos con un nuevo vídeo en Plumisweb.es y hoy vamos a ver cómo agregar CSS personalizado con Elementor Free ya sabemos que si tienes Elementor Pro, tienes habilitada esta pestaña aquí si te vas a cualquier sección o a cualquier encabezado o cualquier elemento vienes aquí avanzado y tienes aquí la pestaña de CSS personalizado yo como tengo la versión gratuita pues me dice que tengo que comprar la versión Pro bueno, ¿qué pasa si no quiero comprar la versión Pro y quiero agregar CSS personalizado que solamente afecte a esta página en concreto? bueno, lo podríamos hacer desde nuestra hoja de estilo o desde el personalizador utilizando la idea de esta página en concreto pero bueno, es mucho más fácil haciéndolo directamente aquí agregando un widget de HTML ¿vale? simplemente vamos a venir aquí a widgets vamos a buscar aquí HTML y lo vamos a arrastrar a cualquier parte de la página yo personalmente te recomiendo que lo dejes al final del todo lo arrastramos bien, aquí tenemos el widget y ahora aquí vamos a poner las etiquetas de Style simplemente abrimos la etiqueta, ponemos Style y la cerramos vamos a dar un par de intros y ya tenemos aquí la etiqueta de Style abierta y aquí cerrada y todo lo que pongamos aquí en medio afectará a esta página de aquí por ejemplo, vamos a cambiar los H2 y lo vamos a cambiar de color es un ejemplo tonto ya que tú lo puedes cambiar directamente desde el widget aquí en estilo cambias el color de texto pero para que veas cómo funciona bien, bueno, vamos aquí al widget de HTML y simplemente vamos a poner aquí H2 vamos a abrir y cerrar corchetes y aquí simplemente vamos a poner color yellow punto y coma bien, vemos que no ha cambiado eso porque coge los estilos de otra parte así que vamos a venir y poner aquí importante y ya con esto ya sí vemos que están los H2 en amarillo si yo esto actualizo veremos que este color solamente afecta a esta página en concreto bien, si vamos a ver la página vemos que los H2 están en amarillo pero en cambio si voy a otra página por ejemplo aquí a la Home bien, y hacemos un poquito de scroll ya vemos que los H2 están en negro si venimos aquí a inspeccionar el elemento vemos que efectivamente es un H2 y bueno, esa sería la forma de agregar CSS personalizado con Elementor Free sin necesidad de comprar Elementor Pro nos vemos en el siguiente tutorial un saludo